Música Hay lindas que valen la pena, la lindas que va con la vida, que uniria a María del tránsito, su luz permanece en sentida. Hay lindas que valen la pena, la lindas que va con la vida, que uniria a María del tránsito, su luz permanece en sentida. Me sigo tus luchas, tu vida me habla, tengo certeza que me acompañas y me provocas a la santidad. Música Hoy el carisma en donde se derruban, nos hacen familias, que nos entrega la gloria de Dios a la humanidad. Hay lindas que valen la pena, la lindas que valen la pena, que uniria a María del tránsito, su luz permanece en sentida. Hay lindas que valen la pena, la lindas que valen la pena, que uniria a María del tránsito, su luz permanece en sentida. Su luz permanece en sentida. ¡Viva la Madre Tránsito! ¡Viva! ¡Viva!